...para Ángela Contreras ...y por la banda, el Dr. Jussi, que no se está llorando Ahí está el trato, ubicando la banda a la serrita Ángela, que ha sido seleccionada como las viejas más lindas Tomás tiene las piernas lindas, pero bueno, Ángela Gracias, Ángela ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En este momento, el tema musical, licenciado Julio Etienne Todo el recluminador de todo lo que está pasando esta noche Y lo que pasará con el rellenado De la pincón de su papá en relación a Trinzol Para otorgar la banda al mejor rostro Se acerca Julio Y la grabadora de esta noche para el mejor rostro es Patricio Pereira Y la grabadora de esta noche para la carrera ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Van a la pincón de su papáって la Fantasy V finally sale! ¡Gracias! 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 ¡Am a la pincón de su favor! ¡ faire queothra 30 de gospopáeki nos púlales! ¡stran y nuestros santos ultra son los pobres さes y todos los que estamos Seguimos con las ganadoras de esta noche y en este momento llevamos a Alfredo Marcano. Para que lo correga la banda a Miss Integral. La ganadora de la banda de Miss Integral es Carly Fernández. La ganadora de la banda de Miss Integral gran backend. Doctorarありがとうございます. Y llegamos al último premio de esta noche Y es señorita prensa, llamamos al licenciado César Contreras Jefe de prensa de la alcaldía Para que otorgue por favor la banda Y la ganadora esta noche de señorita prensa es Eliana Vivas Felicitaciones Eliana Gracias por ver el video